¿Cómo sanar el dolor del alma? Son muchas cosas las que hay que analizar para llegar a esta respuesta porque hay muchas respuestas también. Pero en esta oportunidad yo quiero que analicemos nuestra relación con Dios. Hoy quiero hablar de algo muy especial y es que me encuentro muy frecuentemente en diferentes tipos de personas y personalidades que existe una idea de que Dios es el único que va a solucionar nuestros problemas. Por una parte es bonito porque tenemos fe en Dios, pero por otra parte es bastante peligroso el hecho de no darnos cuenta de que Dios no puede hacer absolutamente nada por nosotros si nosotros no tomamos acción, si nosotros no empezamos a hacer cosas diferentes a las que normalmente hacemos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no podemos lograr absolutamente nada si no desarrollamos esa capacidad para ver que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro camino muchas cosas, muchos talentos y capacidades que nos llevan a solucionar nuestros problemas. Es lo que hoy quiero dejarte en tu corazón, en tu vida y en tu mente, de que sí está excelente tener fe en Dios, pero está extremadamente mal pensar que Dios es el que va a hacer absolutamente todo el trabajo de esa nación. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir o qué quiero decirte en esta oportunidad? Comprender que aunque tenemos el apoyo divino o el apoyo de Dios en forma de bendiciones diarias todos los días tenemos la bendición de Dios, la responsabilidad de actuar y de tomar decisiones recae sobre nosotros mismos. Dios puede colocar una infinidad de bendiciones en nuestras vidas, pero si nosotros no actuamos y tomamos decisiones usando esas bendiciones, pues efectivamente no va a suceder nada. Es como tener el mejor carro del mundo y no saber manejar. Por eso es fundamental en el proceso y en el manejo de la sanación de las heridas emocionales tener esta capacidad de darnos cuenta de que sí, tenemos el apoyo de Dios, pero también debemos tener nuestro apoyo y colocar de nuestra parte. Esta comprensión fomenta un equilibrio, un equilibrio entre la fe que le tenemos hacia Dios y la acción personal, es decir, Dios ya hizo su parte, ahora tú qué vas a hacer para complementar ese trabajo que hizo Dios tan maravilloso contigo. Es crucial para el bienestar emocional y para el bienestar psicológico. Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor nos ofrece su guía, su consuelo e infinidad de oportunidades. Sin embargo, es nuestra tarea interpretar y utilizar las bendiciones que Dios nos da para que se usen de manera efectiva. Tal como, por ejemplo, un jardinero nos proporciona las semillas y el suelo fértil, pero nosotros somos quienes plantamos esas semillas. Nosotros somos quienes regamos esas semillas y quienes las cuidamos para que crezcan y florezcan. Y qué bonita esta comparación, ¿sí? ¿De qué nos sirven las semillas y las bendiciones que Dios nos da si nosotros no las sembramos y no las regamos? Dios nos brinda semillas de oportunidades, semillas de crecimiento, pero somos nosotros quienes debemos nutrirlas con nuestras acciones y sobre todo con nuestras decisiones. Esta visión de que Dios nos ayuda, pero nosotros también debemos ayudarnos, nos empodera, nos saca de un rol pasivo y nos convierte en agentes activos de nuestro propio cambio y mejoramiento. Nos enseña que si bien la fe es extremadamente importante y es el pilar, el soporte, la iniciativa y el esfuerzo personal que cada uno haga por su sanación emocional, complementando el gran apoyo que Dios nos da, es vital para que una persona pueda sanar el dolor del alma. Es como una oportunidad importante de lograr algo, lograr sinergia. La palabra sinergia es unir esfuerzos, en otras palabras, el esfuerzo de Dios con el esfuerzo que tú haces, el compromiso de Dios hacia tu vida con tu propio compromiso hacia tu vida. Entonces hay una sinergia entre la fe de creer en Dios y la acción, que es lo que realmente nos permite avanzar y poder superar los obstáculos y alcanzar la plenitud, la paz y la sanación emocional. Además, reconocer nuestra responsabilidad en el proceso de sanación nos ayuda a desarrollar habilidades como el afrontamiento, como la resiliencia, como la autoeficacia y así llegar a una independencia muy bella, a una autonomía muy bella basada en el amor de Dios y en todo lo que Dios te brinda. Nos impulsa a buscar activamente soluciones, a explorar nuestro potencial y realizar cambios positivos en nuestras vidas. Por eso es una invitación a trabajar de la mano la que te tengo hoy con las bendiciones de Dios o bendiciones divinas, utilizando tus propias capacidades y fortalezas para transformar tu vida de manera significativa y positiva. Así que este es el tema del día de hoy. Bienvenido, bienvenida a una nueva terapia gratuita de sanación emocional aquí en mi canal de YouTube, donde vamos a aprender nuevamente una nueva técnica, una nueva visión, un nuevo pensamiento para poder responder esta pregunta. ¿Cómo sanar el dolor del alma? Aquí todos los días en mi canal de YouTube vamos a encontrar un nuevo video y una nueva técnica o terapia de sanación emocional, donde de forma gratuita vamos a aprender a sanar el dolor del alma. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Si ya me conoces y has regresado, gracias por volver. Si estás aquí por primera vez, gracias por haberte interesado en mi trabajo, gracias por haberte interesado en este tema. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Perea, soy médico y terapeuta emocional. Un saludo desde Colombia. Mi misión en el mundo es ayudar a las personas a sanar el dolor del alma de forma gratuita. Mi misión en el mundo es acompañar a las personas para que puedan encontrar la respuesta de cómo sanar el dolor del alma y que sea una respuesta que esté cerca. Me llaman el Dr. Chocolate por algo muy especial. Me coloco esta naricita rojita para llevar un mensaje de fuerza, de alegría, de paz, de motivación, de optimismo a pacientes con cáncer en clínicas o hospitales aquí en Colombia. Nosotros somos la fundación Dr. Chocolate y con mucho cariño estamos aquí dando la batalla contigo y con todas las personas que necesitan aprender cómo sanar el dolor del alma. En este momento entonces nos encontramos en el capítulo número 19 del nivel número 2 de nuestras terapias gratuitas de sanación emocional. Vamos hoy entonces, te invito hoy a que tomes el capítulo número 19 del nivel 2 y el capítulo número 20. ¿Vale? Que son los dos capítulos de terapia sugerido el día de hoy. Pero antes de continuar avanzando en este tema te quiero hacer una recomendación muy muy importante y es la siguiente. ¿Tú ya hiciste los anteriores capítulos o todos los capítulos del nivel 2? ¿Qué es este? ¿Tú ya hiciste todos los capítulos del nivel 1? Si la respuesta es sí, vamos bien. Y ya pues, vamos a continuar creciendo. Si la respuesta es no, todavía no has hecho los anteriores capítulos o todavía no has hecho los capítulos del nivel número 1 o los del capítulo del nivel número 2. Entonces te invito en este momento para que vayas y empieces desde el principio. ¿Por qué es tan importante empezar desde el principio? Porque es una secuencia lógica y estratégica para sanar el alma como se cumple en cualquier tipo de estrategias de crecimiento personal, laboral, técnico y demás. Entonces, por favor, si no has hecho los anteriores capítulos o no has tomado el nivel 1 entonces, por favor, empieza desde el principio. Aquí abajito dice D.R. Sergio Perea tú puedes dar clic allí te va a llevar a mi página de inicio aquí en mi canal de YouTube y ahí encontrarás una lista de reproducción con todos los capítulos que llevamos hasta ahora. ¿Vale? Otra forma de ir y ver todos los capítulos desde el principio es que aquí abajito en la descripción de este video o en el comentario marcado que está en la parte inferior de este video dice para ver todas las terapias para ver todas las terapias por favor da clic acá. ¿Vale? Y de esa forma vas a empezar desde el inicio o vas a continuar donde quedaste la última vez. Entonces me quedo en este instante con las personas que ya van niveladas y por favor no pierdan esta oportunidad recuerda que todas las terapias son gratuitas y todo lo que estamos aprendiendo es demasiado bonito e importante para que lo aproveches. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí entonces hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué es tan importante comprender que Dios nos coloca bendiciones? Dios nos da talentos y oportunidades pero Dios no puede hacer absolutamente nada por nuestra sanación emocional si nosotros no tenemos la disposición de colocar nuestra parte. Entonces ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de cuáles son las consecuencias negativas desde el punto de vista psicológico de pensar que Dios es el único que te puede ayudar. Es que ¿por qué decidí hablar de este tema el día de hoy? Me encuentro muy frecuentemente tanto en las redes sociales como en la consulta particular que hay personitas que desde su gran fe piensan que Dios es el único que va a solucionar sus problemas sin darse la oportunidad de colocar su aporte a esta sanación emocional. Entonces si yo pienso así por un lado está muy bien tener fe en Dios pero por otro lado la fe en ti ¿dónde está? Y tu compromiso para la sanación Dios ya hizo su parte que es una de las cosas que quiero que tengas claro. Dios ya hizo lo que tenía que hacer Dios ya te puso en tu camino bendiciones ahora ¿tú cómo vas a materializar esas bendiciones en sanación emocional? Entonces si yo no me doy cuenta de que Dios ya hizo su parte y que ahora me toca a mí colocar mi parte esto es lo negativo que puede pasar. Primero falta de de acción personal ¿sí? Entonces creer que solo Dios puede resolver tus problemas te puede llevar a a una falta de acción o de control sobre tu propia vida y si uno no controla su propia vida ¿quién más lo va a hacer? Absolutamente nadie. Segundo segunda consecuencia negativa de pensar que solo Dios sin tu apoyo va a solucionar tus problemas pasividad esta idea es una creencia limitante bastante fuerte puede fomentar una actitud pasiva donde el individuo espera soluciones externas ¿sí? las soluciones todas vienen de Dios sin colocar de tu parte o sin tomar medidas activas punto número 3 evitación del aprendizaje y el crecimiento personal entonces es como una dependencia ¿sí? pues uno diría bueno si yo tengo una dependencia hacia Dios no pasa nada porque es Dios el problema el reto grandote es que se convierte en una dependencia negativa porque estás pensando que Dios te va a solucionar tus problemas y así evitas aprender cosas nuevas y crecer personalmente para que seas tú también quien dé parte es que por favor el mensaje principal que quiero dejar hoy en este momento es por favor no le dejemos todo a Dios coloquemos de nuestra parte entonces la superación de desafíos personales es la clave para el desarrollo y el crecimiento la dependencia exclusiva de Dios por ejemplo limita este proceso y no estamos diciendo que Dios no sea importante no Dios es extremadamente importante pero de nuevo es como tener el mejor carro y no saberlo usar punto número 4 desarrollo de la dependencia como te acabo de mencionar te puede llevar a esta idea te puede llevar a tener una dependencia excesiva en la fe o en la figura de Dios inhibiendo o bloqueando tu autonomía personal que ya sabemos por lo que acabamos de mencionar que es extremadamente importante desarrollar la autonomía personal punto número 5 frustración y desilusión entonces ¿qué pasa? si tú esperas que Dios te solucione algo y como Dios probablemente no lo va a solucionar porque hace falta una parte tuya un compromiso una acción tuya entonces si las soluciones no llegan entonces si las soluciones no se empiezan a materializar esto te lleva a pensar que estás desilusionado desilusionada de Dios o que Dios te abandonó cuando Dios nunca te abandonó porque desde el primer momento de tu vida Dios colocó en tu existencia enormes bendiciones para que tú de ahí en adelante surgieras entonces uno empieza se declara uno víctima y empieza a echarle la culpa a Dios de todo lo malo que le pasa punto número 6 desarrollo de creencias irracionales otra consecuencia negativa bastante importante de esto que te estuvimos contando puede promover un pensamiento mágico de cosas o pensamientos irracionales es decir que no hacen parte de la realidad por ejemplo hagamos un ejemplo de uno de los pensamientos mágicos que encuentro de forma frecuente que Dios te va a volver millonario o que Dios va a volver a la vida un ser que ya falleció esos son pensamientos mágicos e irracionales que efectivamente nunca van a ser realidad vale bueno de pronto lo del millonario pero eso no es Dios es tú quien trabaja para que te vuelvas millonario pero respecto a que un ser querido vuelva de la muerte pues ya es demasiado mágico e irracional porque hasta ahora nadie lo ha logrado punto número 7 reducción de la autoestima nuevamente mira hasta hablando de Dios y las relaciones tóxicas que nosotros queremos manifestar hacia Dios se encuentra el tema de autoestima o amor propio la persona si tiene estas ideas podría sentirse incapaz o indigna de manejar sus propios problemas ¿sí? ¿por qué? porque depende de una entidad externa ya sea Dios ya sea otra persona pero aquí estamos hablando especialmente de la relación con Dios consecuencia negativa número 8 limitación de estrategias de afrontamiento los problemas hay que enfrentarlos para poderlos solucionar entonces si yo estoy esperando que Dios me solucione los problemas entonces yo no me voy a enfrentar a ellos ¿sí? y si yo no me enfrento a los problemas es porque se está impidiendo el desarrollo de estrategias de afrontamiento saludables y efectivas ¿vale? entonces es muy muy importante que nosotros podamos tener esa actitud de afrontar los problemas punto número 9 aislamiento social al confiar exclusivamente en la fe los individuos pueden llegar o las personas podemos llegar a aislarnos a aislarnos de apoyos sociales que son esenciales para el bienestar emocional por ejemplo una persona que tenga depresión que tenga ansiedad o que necesite ser valorado o valorada por un psicólogo por un terapeuta o por un psiquiatra puede decir no es que Dios me va a sanar yo no tengo por qué ir al psicólogo al terapeuta al psiquiatra porque Dios me va a sanar cuando el psicólogo el terapeuta o el psiquiatra probablemente sea una de las bendiciones que Dios envía a su vida para poderlo lograr entonces se aísla socialmente porque piensa de esta forma tan limitante punto número 10 desconexión de la realidad puede llevar a una desconexión de la realidad y al tener una desconexión de la realidad yo no puedo empezar a tener las acciones prácticas necesarias para resolver los problemas punto número 11 otra parte esto sí que me parece súper delicado y también súper importante riesgo de manipulación qué va a pasar cuando una persona cree al 100% de que sólo Dios lo va a sanar llegan las personas manipuladoras y bueno tengo que tocar este tema con mucho tacto y con mucha ética porque la idea es hacerlo de forma la forma más asertiva posible la asertividad es la capacidad de manifestar una idea sin hacer daño o intentando no hacer daño a veces también pues hay personitas que se lo tomen personal pero en este caso yo te quiero decir mira cuando tú crees que el Dios es el único y exclusivo que te va a sanar pueden llegar personas pueden llegar religiones y utilizando tus creencias religiosas se pueden aprovechar de ti entonces por ejemplo cosas que pasan y qué triste tener que hablar de esto pero pasa entonces te dicen en las iglesias o en las religiones tienes que dar tanto dinero a la iglesia para que Dios te acerque mucho más a la sanación si la persona piensa que Dios es el único que le va a solucionar los problemas sin poner de su parte entonces claro la persona puede ser explotada por otros para manipular o incluso controlarte conozco muchos casos que por la fe se aprovechan de las personas entonces es triste pero pero pasa punto número 12 desbalance desbalance en la responsabilidad ¿si? entonces el desbalance es un desequilibrio crea un desbalance al atribuir toda la responsabilidad a tu Dios en lugar de tener un enfoque compartido y ese equilibrio o sea recuerda que nunca se te olvide Dios ya puso su parte ahora a ti te toca colocar también de tu parte ¿listo? punto número 13 otra cosa que lo veo muy frecuentemente no solamente desde la medicina física o desde la salud mental y es interferencia con el tratamiento profesional supongamos y esto si lo he visto muchas veces en tratamientos con medicamentos que las personas dicen no es que Dios me va a sanar me voy a dejar de tomar los medicamentos cuando los medicamentos eran las bendiciones que Dios le mandaba y luego se enferman y dicen ay ¿por qué tomé la decisión de suspender los medicamentos? no lo hubiera hecho y demás bueno ¿qué más podemos hacer? y luego ya no se puede revertir el tiempo lo mismo pasa con la depresión con la ansiedad con los problemas mentales con los problemas de salud mental entonces interfiere con la búsqueda o el sentimiento del tratamiento psicológico o médico apropiado porque la persona piensa que desde la divinidad únicamente se puede sanar ¿sí? y entonces cae en este riesgo ¿sí? obviamente hay casos en los que la fe tiene una fuerza tan importante mental que hace que se sanen las enfermedades pero por favor no desconozcamos la labor científica que también es un reflejo de Dios en el mundo ¿listo? muchos de nosotros los médicos los psiquiatras los psicólogos y demás ofrecemos nuestro trabajo a Dios para poder ayudar a la gente a sanar falta punto número 14 falta de confrontación de problemas entonces cuando tú piensas así evitas que la persona se confronte directamente con sus problemas y no trabaja en soluciones concretas cada problema hay que buscarle la solución desarrollo de expectativas irreales entonces el último el último el punto número 15 de esta parte es la última y es puede generar expectativas poco realistas sobre los resultados llevando a una mayor decepción y angustia emocional es decir esperas demasiado del proceso del proceso con Dios y la ayuda de Dios y como Dios tiene sus límites cuando tú no permites que puedas sacar todo lo bonito que tienes y el aporte que tienes entonces ahí se presenta este problema vale ahora cuáles son otras ideas que complementan esta creencia de que Dios es el único que va a solucionar todos estos problemas hay varias creencias negativas que a continuación vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver si tú las tienes entonces recuerda yo voy a nombrar estas creencias negativas que se presentan yo voy a decir el número voy a leer la creencia negativa o la idea negativa y tú escribes en los comentarios el número si esta creencia la tienes vale empecemos cómo piensa una persona cuáles son otras ideas o pensamientos que tiene una persona que cree que es Dios que sólo Dios es el único que va a solucionar sus problemas sin colocar de su parte primero no necesito tomar acción Dios todo lo va a hacer por mí tú has pensado esto sinceramente si es así escriba en los comentarios el número uno esta creencia promueve la pasividad y evita que la persona se involucre activamente en la resolución de sus problemas ¿listo? creencia negativa número dos mis esfuerzos personales no son importantes es decir tú puedes hacer todo el esfuerzo para sanar pero no es importante porque todo va a depender de Dios ¿tú has pensado así? escribe el número dos en los comentarios este pensamiento minimiza el valor y la eficacia de la agencia personal y del esfuerzo individual ¿vale? punto número tres o creencia negativa número tres si mis problemas persisten es porque Dios lo quiere así ¿tú has pensado así? escribe el número tres en los comentarios esta idea te lleva a la resignación a la aceptación inapropiada aceptar cómo pasan las cosas es muy importante pero tener una aceptación inapropiada de que si los problemas persisten es porque Dios lo quiere así y no porque tú no te has levantado a tomar decisiones esto hace que lleguen más situaciones adversas o situaciones dañinas ¿listo? entonces vamos con el siguiente y creencia o idea negativa número cuatro no soy capaz de cambiar mi situación si es así si tú has pensado eso escribe el número cuatro este pensamiento fomenta una sensación de impotencia o falta de autoeficacia ¿vale? pensamiento negativo número cinco esperar una intervención divina es la única opción es decir ya solo falta que Dios actúe ¿sí? ¿tú has pensado eso? escribe el número cinco en los comentarios esta creencia limita la exploración de soluciones prácticas y reales a los problemas pensamiento negativo número seis Dios está decepcionado si trato de resolver mis problemas por mí mismo o por mí misma también importante esta creencia ¿tú has pensado así? si es así escribe el número seis en los comentarios tal idea puede generar culpa y ansiedad por tomar la iniciativa personal de solucionar tus problemas punto número siete solo la fe sin acción es suficiente para lograr el cambio ¿tú has pensado esto? escribe el número siete en los comentarios promueve esta idea un enfoque unidimensional que ignora la complejidad de los problemas humanos y sus soluciones ¿vale? punto número ocho mis problemas son castigos de Dios otra creencia negativa que lo vemos muy frecuente está relacionado con la dependencia hacia Dios si es así ¿tú has pensado que tus problemas son castigos de Dios? si es así escribe en los comentarios el número ocho esta creencia puede llevar a un ciclo de autoculpa de desesperanza evitando una comprensión más profunda y constructiva de los desafíos personales y punto número nueve si otros intentan ayudarme debería rechazarlo ya que solo Dios puede ayudarme otra cosa bastante importante otro pensamiento bastante frecuente ¿lo has tenido? por favor escribe el número nueve en los comentarios si lo has tenido esto puede resultar en el rechazo de apoyo valioso y necesario de otras personas o profesionales y punto número diez o creencia negativa número diez la oración sin acción es suficiente para resolver mis problemas aquí quiero hacer un aporte bastante especial y es que ¿cómo va a funcionar una oración de sanación si yo al final no tomo una idea de empoderamiento y de que voy a hacer las cosas diferentes que voy a tomar decisiones diferentes la oración no funciona ¿vale? entonces pensar que solo la oración va a solucionar todo es extremadamente limitante y dañino ¿tú has pensado eso que con solo la oración lo vas a lograr? si es así escribe el número diez en los comentarios y aunque la oración es un soporte extremadamente importante porque nos ayuda a tener luz una luz inicial creer que la oración es solo suficiente sin tomar decisiones o acciones complementarias eso al final va a rayar en la línea de falta de progreso y frustración por eso es extremadamente importante y crucial abordar estas creencias negativas porque si yo continúo con estas creencias negativas lo único que estoy haciendo es si está maravilloso creer en Dios pero ¿cuándo vas a creer en ti? es que el amor de Dios en nuestros corazones es creer en Él y creer en uno mismo también es la combinación maravillosa por eso es que en terapia aquí o en las terapias particulares cuando yo le enseño a la gente de que el éxito y la creencia en Dios el éxito personal es la mezcla de la creencia en Dios y creer en uno mismo en la misma forma y ahí las personas empiezan a desbloquearse por eso yo tengo un mensaje muy especial para ti antes de pasar a la terapia al siguiente capítulo de terapia el capítulo número 20 yo quiero ofrecerte un mensaje de aliento como siempre y de esperanza en este momento de tu vida yo te entiendo y porque yo también pasé por lo mismo y tenía esa misma mentalidad o esas mismas ideas yo comprendo que te enfrentas a desafíos emocionales y que has buscado consuelo y guía en Dios y es admirable y es muy bello encontrar refugio en la fe es un testimonio de tu fortaleza buscar luz en los momentos de oscuridad sin embargo también es muy importante recordar que Dios al igual que por ejemplo para compararlo con la vida normal que nuestros amorosos padres nos proporciona herramientas y bendiciones pero Dios espera que nosotros seamos quienes tomemos esas bendiciones esas decisiones y le demos forma imagina que tus padres te brindan amor te brindan educación te brindan soporte ellos te preparan para el mundo te dan lo necesario para crecer y prosperar pero tus padres también esperan que con esas herramientas tú construyas tu propio camino tomes tus propias decisiones y construyas tu propia vida de la misma manera Dios nos ofrece todas esas bendiciones todas esas guías todo ese consuelo pero Él espera que nosotros hagamos nuestra parte que usemos esas bendiciones para crecer y para sanar y alcanzar nuestros objetivos el camino hacia la sanación y el éxito es un camino especial lo podemos comparar como un viaje un viaje personal donde es esencial confiar en Dios pero también es esencial reconocer nuestra propia capacidad y responsabilidad para hacer cambios significativos en nuestras vidas Dios nos ha dado la capacidad de amar Dios nos ha dado la capacidad de luchar y sobre todo de cambiar cada paso que das hacia la autonomía hacia el autodescubrimiento es un paso que honra las bendiciones y el amor que Dios ha puesto en tu camino y el camino de todos recuerda que tu vida es un precioso regalo que tienes dentro de ti la fuerza la sabiduría y la capacidad para transformar tus bendiciones en un camino lleno de éxito y realización personal así que honra a Dios y honra a tus padres viviendo plenamente avanzando en tus desafíos y creciendo cada día en mayor sabiduría más amor sobre todo en la creencia de que tú tienes lo que hace falta para solucionar tus problemas Dios tenía o siempre tendrá una parte muy importante la mitad ahora tú tienes la otra mitad de ti depende qué vas a hacer con las bendiciones que Dios te regala de ti depende qué vas a lograr con las bendiciones que Dios te regala es momento de actuar es momento de tomar decisiones nuevas es momento de no dejarle todo a Dios porque Dios ya hizo su parte que nunca se te va a olvidar y si no sabes cómo hacerlo aquí todos los días vamos a aprender incluso ahorita aquí va a salir en el capítulo número vamos en el capítulo 19 ahorita en el capítulo 20 de este nivel 2 vamos a hacer un ejercicio impactante donde te voy a enseñar una técnica bonita para que de una vez por todas te levantes te des cuenta de que Dios ya hizo su parte y que ahora te toca a ti comprometerte todos los días para que cumplas tu parte también te aseguro que si complementas las bendiciones que Dios te regala todos los días con tu propio trabajo y tu propio esfuerzo te aseguro que lo vas a lograr yo sé por qué te lo digo muchísimas gracias a todos por estar aquí antes de irnos entonces al capítulo número 20 que va a salir aquí o en la lista de reproducción que está en la parte inferior de este video quiero agradecer a todos creo que este capítulo tiene un impacto muy grande esta terapia de hoy tiene un impacto muy grande porque lo he vivido en mi propia existencia porque es lo que le enseño a las personas a lograr la autonomía que está complementada con el amor y las bendiciones de Dios así que muchas muchas gracias por estar aquí mucho gusto para todas las personas que ya me conocen y han regresado y que han visto todo este capítulo también gracias por estar aquí a las personas que están aquí por primera vez mi nombre es Sergio Perea o el Dr. Chocolate médico y terapeuta emocional si estás aquí por primera vez recuerda dar clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirse luego tocas la campanita para que todos los días te lleguen las terapias gratuitas de sanación emocional seguimos aprendiendo entonces vamos en este momento al capítulo número 20 de este nivel 2 que va a salir acá gracias por captar lo mejor de este mensaje que hoy con mucho cariño quiero dar vamos muy bien en el proceso de sanación vamos al capítulo 20 chau chau chau